¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues ha llegado el tan más esperado momento nacimiento de los pollitos de copito, o sea, los copitos. Antes cuando mis gallinas tenían pollitos, les llamaba a sus hijitos como ellas. Si Popesa tenía hijitos, les ponía Popecitos. Si Tushy tenía pollitos, le ponía Tushycitos. Y en esta ocasión ya están naciendo los copitos. Pues les cuento que ahorita es mediodía. En la mañana vine a darles rápido de comer y no escuché nada. Todavía creo que no comenzaron a nacer o la verdad no sé, pero no se oía absolutamente nada. Y ahorita que vine a darles otro poquito de comer, se comienzan a escuchar los píos. No sé si ustedes los alcancen a escuchar porque, pues bueno, estoy hablando yo y aparte, esos gansos son unos escandalosos. Pero a ver, voy a acercar un poquito y me voy a callar a ver si ustedes logran escuchar. Creo que más se escucha el escándalo de los de allá afuera que los pollitos. Pero bueno, voy a empezar a revisar a ver si es que ya nacieron algunos, si todavía faltan por nacer o qué onda. A ver, voy a meter mi mano. Bueno, yo perdí la cuenta, la verdad, perdí la cuenta de cuándo nacían los pollitos de copito. Pero estuve pendiente porque yo sabía que ya en unos días iban a nacer, puesto que hice la ovoscopía como a la semana de haber echado a copito. Y luego a la siguiente semana, o sea, hice la ovoscopía a la semana de haberle hecho la ovoscopía. Y ahorita ya tiene una semana que hice la ovoscopía, o sea, que ya van por lo menos, yo creo que por lo menos ya irían unos 15 días. Entonces ya eran muy poquitos los días que faltaban para nacer. Y a pesar de que perdí la cuenta, pues hice bien mis cuentas aproximadas porque sí los esperaba en estos días. Ustedes saben que mis gallinas pues me tienen confiancita y dejan que yo meta mano. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Miren! ¡Ay qué hermoso! ¡Ay! Este se ve que recién recién salió del huevito. Obviamente todos los hijos de mis gallinas ahora son hijitos de Gallardo, es el único papá. Antes tenía dos o tres gallos y no lograba saber quién era el papá. Pero ahorita estoy súper segura que el papá es Gallardo. Bueno, pues como ustedes pudieron ver, solo hay uno afuera, creo. Voy a levantar un poquito a mi gallina. A ver, aquí hay un huevito. ¿Qué? Aquí, entre tanta mugre, voy a ver si enfoca. Aquí justo se alcanza a ver que el pollito ya está comenzando a picar. Yo creo que van a nacer en la tarde de hoy o tal vez hasta mañana. Hay veces que los pollitos se tardan hasta dos días en nacer y pues es normal. Este no le veo nada. Nada picado. Ahí se lo voy a dejar. A ver, vamos a ver estos dos de aquí. Este huevito. Tampoco le veo nada todavía. Igual y más al rato pica. Y vamos a ver el otro, que es este. Tampoco le veo nada. Ok, tiene cuatro. Miren, este es el cascarón del pollito que nació. Y lo bueno que lo quité porque estaba como atorado con este huevo. Y vamos a ver. No, no hay nada en este otro huevo. Ya, ahorita me voy, ya me voy, ya me voy. Ok, pues por lo que veo solamente ha salido un pollito. Y ningún otro huevo. Solo hay uno picado. A ver, déjenme ver. Sí, este que está aquí. ¡Oh, por Dios! Este también ya está a nada de salir. Por ahí debe de estar. ¿Se alcanza a escuchar el pío pío? No, no sé si lo alcancen. Ahí está. Aquí, ya encontré el piquito. Aquí está el piquito. Aquí se alcanza a ver. No lo voy a abrir tanto porque... Bueno, no sé si ustedes sepan o tal vez no, pero... No es bueno ayudarles a nacer a los pollitos porque tal vez todavía no están preparados. Y si tú les intentas ayudar, puedes provocarles una hemorragia y en lugar de ayudarlos, pues los matas. Si tú los quieres ayudar con que veas que tengan libre el piquito, es más que suficiente. Ya lo demás los hacen ellos. Aparte, en mi experiencia me he dado cuenta que si tú los ayudas y ellos de plano no iban a salir, al final se mueren. O sea que la naturaleza es muy sabia y solo los que logran salir por sí solos de verdad van a nacer. Este pollito, como pueden ver, tiene el piquito libre y puede respirar. Entonces ya él solito debe de hacer la lucha por salir. Al igual que copito, pues le puede ayudar. Entonces, bueno, hasta ahorita va un pollito afuera, blanquito. No es copetón, qué triste. Yo quiero copetones y no salió copetón, pero bueno. Y otro, este otro que también es blanquito. Lo pueden ver, es blanco. Que si sea copetón, la verdad no sé. Lo voy a ver pues ya que nazca. Pero ahí se lo voy a dejar a la gallina. Entonces, bueno, hasta ahorita. Así vamos con el nacimiento de los pollitos de copito. Voy a estar pendiente durante todo el día de hoy. Como les digo, hay veces que los pollos pueden demorarse en salir hasta dos días. Y es normal. Entonces, voy a venir en unas horas más a ver cómo va copito. A ver si ya salieron más. Y listo. Esto sería todo por el momento. Vamos bien, vamos bien. Pues han pasado como unas dos o tres horas de la última vez que vine a grabar a copito. Y vengo a ver cómo va todo. Vean. Ya terminó de salir el huevito que faltaba. Vamos a ver si el pollito es copetón. Quiero creer que es este. Quiero creer que es este. Y... Pareciera que no. No, creo que no. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios. Como que sí se le ve como una bolita ahí, pero... Que yo recuerdo que los copetones se ven diferentes. Aquí está el otro. Miren. Ya está más sequecito. Ya está más vivaracho. El otro se está como que recuperando. Y de los otros huevos... Creo que siguen igual. No veo que ningún otro haya picado. Yo sacando los huevos y copito metiéndolos. Bueno, pues me voy a venir como que más tarde. Para ver cómo va todo. Pero bueno. Dos ya están fuera. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver cómo va todo. Gracias por ver el video. Bueno pues ahorita ya son las 8 de la noche, todavía se alcanza a ver un poquito, pero ya está obscureciendo y me vine a percatar que los pollitos estén abajo de su mamá y que no se vayan a salir del nido. Por lo que veo si están abajo, yo creo que por lo que se ve ya un poquito oscuro la gallina me desconoce y me picó. Pero bueno, el hecho de que la gallina esté así, está bien. Ya mañana vengo tempranísimo a ver qué onda. Voy a ver si algún otro huevo picó y en caso de que no hayan picado, los voy a revisar con lámpara para ver si hay algo que va a salir o de plano ya no. Y pues bueno, vamos a ver con cuántos pollitos se queda al final copito. Entonces pues voy a dejar descansar a mi gallina y ya mañana les sigo grabando. Ahorita, vean todos los demás, ya se van a echar a dormir. Llovió un poco, bueno, bastantito llovió. Pero todo bien, entonces mañana les sigo grabando. Aprovechando que casi nunca grabó a esta hora, quiero mostrarles cómo se ve el paisaje después de que llovió. Acá no se ve tan guau porque pues hay casas, ya saben. Pero miren de aquel lado donde está el bosque. Hay un montón de neblina en distintas partes. Es neblina, no es humo. Siento que aquí en la cámara se ve un poco más alumbrado. Pareciera que todavía es de día. Pero aquí, así como yo lo veo, ya se está oscureciendo. No sé, ha de ser el celda. Pero bueno, nos vemos mañana.